Por otro lado, el FBI emitió una advertencia al público de no cargar la batería de su celular en estaciones públicas destinadas para ello. Esto es debido a que piratas informáticos han logrado infiltrarlas para así robar información privada de los consumidores. En un tweet, el FBI recomendó evitar el uso de estaciones de carga gratuitas en aeropuertos, hoteles o centros comerciales. Y subrayaron que es mejor llevar su cargador y cable USB para usar una toma de corriente.